Mañana en HBO Así comienzan estas vacaciones Y así terminan HBO y Quentin Tarantino presentan Hostel parte 2 Estreno domingo 14 de septiembre a las 22 horas Solo por HBO En el próximo capítulo de The Wire This is a strange one And I'm all for a little kink now and then But chewing on a homeless fella? Who are you? I added the story you're featured in Then you're a liar I handed him a fresh cell number for Stanfield not two weeks ago I don't know anything about any wire You work in a Stanfield corner Which means you work for a straight up punk Where he at? Y'all gonna tell Marlo? Man got enough on his plate Can you help me out? I go 10 for your trouble Jump man, jump! You're actually gonna compare the FBI profile With every person of interest I can find Hell yeah, somebody's got it You don't want to Can I tell my side of the story? A lie isn't a side of the story It's just a lie The Wire Última temporada Un nuevo episodio En estreno el próximo sábado Solo por HBO Algunos averiguan la vida de los demás para entretenerse Magazines get rich, stars get famous Otros lo hacen por profesión Entre la fama y la realidad Nada está oculto Delirious Una romántica historia que muestra como un retrato vale más que mil palabras Estreno próximo domingo a las 20 horas Solo por HBO I want you to move back in with me You have till Monday To decide Then the offer's off the table You're giving me an ultimatum? They put a death on! You ruined my life You ruined my life Okay Give her an ultimatum? Whoa What the fuck was that? 1947 Un brutal asesinato conmovió a los Estados Unidos This killer will be caught Para los detectives El caso se convirtió en una obsesión Don't learn something about our girl I needed to stop worrying about who killed the Dahlia Inspirado en hechos reales Un crimen jamás resuelto La Dahlia Negra Hoy por HBO A continuación La Dahlia Negra Film con una nominación a los premios Oscar A continuación en HBO A continuación en HBO Dulce ¡Gracias! ¡Gracias!